Te fuiste, te fuiste, ya se acabaste mi vida Te fuiste, te fuiste, te fuiste, lo que hacías Mentiste, mentiste, y no pensaste en mi vida Mi orgullo, mataste, tu atacas a sangre fría A sangre fría, a sangre fría, a sangre fría Tu atacas a sangre fría A sangre fría, a sangre fría, a sangre fría Tu atacas a sangre fría A sangre fría, a sangre fría, a sangre fría Vacío, 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 hazle la pedazo ¡A sangre fría, a sangre fría, a sangre fría, a sangre fría Compartiste, y me dejaste de herida Mi orgullo, mataste, tu atacas a sangre fría Me heriste, de muerte, no supiste lo que hacías Mentiste, mentiste, no pensaste, tu atacas a sangre fría A sangre fría, a sangre fría, a sangre fría Tú atacas a sangre fría, a sangre fría, a sangre fría Tú atacas a sangre fría A sangre fría, a sangre fría Tú atacas a sangre fría A sangre fría, a sangre fría A sangre fría, a sangre fría Tú atacas a sangre fría Tú atacas a sangre, a sangre fría Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.